Bueno, Mister, primera victoria de la temporada en un partido en el que no ha habido expulsados por fin, pero sí que hay una importante parte de guerra, ¿no? Sí, la verdad que el que no se haya expulsado a ningún jugador para nosotros era importante, ya que llevábamos cuatro partidos con cinco expulsiones, y eso, quieras o no, pues ayuda a la hora del resultado. En cuanto al juego, creo que lo he dicho en otras ocasiones, el equipo estaba jugando bien, y hoy se ha puesto todo de cara, es decir, hemos marcado pronto, hemos tenido ocasiones, el equipo ha jugado bien, y hemos defendido bien, que también es importante. La pena es algo que nos han hecho a última hora, pero por lo demás estoy muy contento, por la actitud de los jugadores y por el partido que se ha hecho. ¿Las lesiones? Bueno, las lesiones en un principio, vamos a ver, Saúl, es el tobillo, no sé lo que será, de momento solo tiene el tobillo inflamado, y luego Dalmao prácticamente no tiene nada, se me han subido los primeros y ya está. ¿Más preguntas? ¿Qué le ha parecido el Onteniel? El Onteniel, lo dije antes de empezar, creo que es uno de los mejores equipos de la categoría, creo que va a ser uno de los equipos que va a estar arriba, tiene muy buenos jugadores, buenas individualidades, pero lo que pasa es que sí que es cierto que tiene alguna baja atrás y eso lo está notando, ¿no? Pero me parece un buen equipo, ha jugado bien, pero bueno, se ha encontrado con un Mestalla que ha estado mejor. ¿Y el debut de Adrián hoy ha sido decisivo en el triunfo? Bueno, si es decisivo no, yo creo que nosotros hemos creado muchas más ocasiones de gol, lo que pasa es que Adrián ha tenido una actuación muy buena. ¿En los momentos importantes hay que darlo? Es cierto que con el 2-0 ha sacado un balón bueno y luego ha tenido unas actuaciones bastante buenas, pero la verdad es que la realidad es que nosotros hemos tenido bastantes más que el Onteniel.